Asesinato en el Jardín Botánico. Yo os recomiendo que no toquéis ciertas plantas o flores de aquí porque suceden cosas, al menos en las novelas. Si presentar una nueva novela de Gelbenzu es un placer para nosotros y es un gozo, esta además cierra la serie novelesca, la serie Mariana de Marco. Con lo cual es un motivo de especial conmemoración, han sido diez novelas. Yo creo que Gelbenzu ha conseguido dentro del panorama efervescente de la novela policíaca y por extensión de la novela negra, del thriller, etc. Son géneros distintos pero están en ese mismo mundo. Ha conseguido algo muy difícil que es singularizarse completamente y crear una personalidad, la de la investigadora, que es una juez. Para empezar, ahí tenemos ya un elemento de originalidad, la juez Mariana de Marco, con la mayoría o casi todas las novelas situadas en el norte, también en una ciudad con mucha personalidad, que ha aportado originalidad y carácter a la serie, pero no así en esta última, en la de cierre, en asesinato en el jardín botánico, que ocurre casi enteramente también en Madrid, en este caso, y se inicia en el lugar en donde estamos con la aparición de un cadáver relacionado con el club de amigos de los jardines. Estamos ante un proyecto de una magnitud literaria y de una ambición literaria enorme. Estamos hablando de un proyecto que empezó hace 21 años con la publicación de la primera novela de la serie y que ha cumplido el plan de las 10 novelas, lo cual nos pone ante un corpus narrativo y literario de primer orden. Insisto, en un momento en el que en España, lo que llamamos novela policíaca o novela negra, ha vivido y vive unos años efervescentes, de gran creatividad, de gran producción y de gran popularidad, y en los que Gelbenzú ha querido tener voz propia y la ha creado con esta investigadora juez, que es Mariana de Marco. En este caso, en la novela final, asesinato en el jardín botánico, que le pediré a él que nos cuente mejor, pero hay un elemento nuevo realmente interesante y apasionante para los tiempos que corren. Y es que tenemos una historia, una investigación de un asesinato narrada, de alguna manera, a dos voces o por dos vías distintas. Una es la habitual judicial, encabezada por Mariana, y la otra es la investigación periodística, a través de su pareja, que se encarga de hacer lo propio, de investigar también el caso, digamos, de manera voluntarista o de manera personal, a través de una crónica. Estas dos voces, la judicial y la periodística, constituyen otro de los atractivos de esta novela, la investigación a través de dos formas de acercarse a la realidad, a lo sucedido, que se suman, como decía, yo creo, a uno de los elementos más destacados de toda la serie, que es la creación de un personaje principal, Mariana de Marco, que evidentemente va evolucionando, pero también a la creación de una galería de personajes, en este caso son personajes de la sociedad madrileña, básicamente, y nos ofrece una galería de personajes que son miembros de esa sociedad, de ese club de amigos de los jardines, realmente interesante y apasionante, con unas gotas de sentido del humor muy adecuadas para la lectura. Yo casi que con esto, lo dejo aquí, le voy a pedir a José María que nos hable un poco de esta novela, pero también del propósito que tenía con esta serie, que ya se convierte ahora con la conclusión en una serie mítica de la novela policíaca española. Además de felicitarle por haber cumplido un proyecto tan... Tengo aquí un móvil que va a una velocidad increíble, no sé si es que es así, ¿no? Se me estaba perdiendo el trasero. Bueno, yo no quiero hablar mucho de esta novela, la verdad, en todo caso lo haré al final, pero creo que lo que sí merece la pena es repasar el por qué me metí a organizar una serie de diez novelas. Porque todo, en principio, todo comienza en un momento en que estoy escribiendo una novela en la que me atasco absolutamente. Agradezco al atasco el que creo que es una de mis mejores novelas, pero en fin, eran, digamos, de las novelas literariamente ambiciosas, no las policíacas que son más convencionales, ¿no? Entonces me atasqué de tal manera que tenía que buscar soluciones literarias que no encontraba. Y, bueno, me encontré de pronto sin saber qué hacer, pensando, pero como mucho. Y decidí eso que se llama hacer pluma, es decir, escribir otra cosa para distraerme mientras tanto. Y puesto que se ha escribido otra cosa que me animase, pues yo he sido toda mi vida un gran lector de novela policiaca, novela policiaca clásica, y entonces pensé, ¿por qué no voy a escribir una novela policiaca? Vamos, más bien fue una actitud más chulesca. Ahora voy a escribir una novela policiaca que se van a enterar, pero... En fin, tampoco era exactamente así. Así. Eso es para un poco de labios afuera. Entonces, bueno, escribí esa novela, se titula No acosen al asesino. Tuve un éxito bastante notable, realmente vendió muchos miles de cumplares. Y cuando terminé la novela, me di cuenta consternado que en esa novela había un personaje que se me había ido, que me había escapado. Vamos, que tenía un papel secundario, que era la juez de un pueblo, del lugar donde está, del pueblo donde suceden las cosas. Vamos, de la villa. No es un pueblo, es una de estas ciudades costeras. Y me dio pena. Me dio pena. Me di cuenta. Mira que haber desperdiciado este personaje con el potencial que tiene. Entonces decidí hacer una apuesta que era literaria. En construir un personaje a lo largo de varias novelas que mostrasen su evolución como persona. como persona, como investigadora y como todo, ¿no? Y así nació Mariana de Marco. Lo que pasa es que antes de hacer la primera novela estuve dándole vueltas. Esto ya lo han contado otros. Otros colegas. O Alicia Jiménez Bartlett o Lorenzo Silva, todos de la casa. que es que, claro, aquí era muy difícil hacer un policiaco, incluso clásico, porque no existe el detective privado. Ni existen los detectives de las novelas clásicas en que el detective es un tipo con mucho dinero, cultísimo, y que no tiene otra cosa que hacer que descubrir crímenes. O bien, tenemos comisarios de policía y tal y cual, pero aquí el funcionamiento de la policía yo no lo conocía muy bien, tampoco me parecía estupendo. Es decir, el cambio que ha habido en la policía española y en la Guardia Civil de investigación es portentoso, es de lo que más ha cambiado en este país. Es increíble como es ahora. Pero entonces no era, era nada, era una cosa menor. Yo recuerdo un crimen muy famoso en Andalucía que se llamaba, que se llamó el crimen de los galindos de un cortijo y que el crimen de los galindos nunca se resolvió porque avisaron a la Guardia Civil, llegó la Guardia Civil, lo pisoteó todo, perdió todas las pruebas, o sea, actuó de una manera como bruta, ¿no? y era tremendo. Entonces, en aquellos momentos buscar policías selectivos, pues no había. En detectives privados, nada, estaban todos a la casa de la esposa que engaña a un marido. Y solo lo pude dar con este personaje, pero digo secundariamente, cuando me di cuenta de que un juez de instrucción sí es una especie de investigador, porque es el que tiene que reunir, tomar un caso, reunir todas las pruebas y pasárselas, junto con el fiscal, pasárselas al juez, para que entonces se recebe el juicio, propiamente dicho. Entonces, bueno, en el momento en que di con este personaje, pues pensé que ya, ya, vamos, ahí es el momento en que me doy cuenta en la novela primera que no había echado a perder, que ahí era completamente secundario, que era un papel secundario, y me dije, bueno, pues voy a hacerlo. Voy a hacerlo sobre todo porque la policía clásica, como saben, como sabéis, parte de detectives que son siempre los mismos, son iguales a sí mismos. Es decir, que Hércules Poirot comienza una novela y muchos años después sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces pensé, bueno, la posibilidad es hacer evolucionar el personaje y al mismo tiempo crear un serie. La razón de que fuesen diez novelas es, eso es una cabezonería, porque he tenido que cumplirla, pero, pero, menos mal que no dije cien, sí, efectivamente, pero era un homenaje a una pareja, a un matrimonio sueco, Mais Joval y Per Való, que crearon a un personaje fantástico, el mejor personaje, el mejor, a quien se le debe todos los posteriores detectives europeos, que era Martin Beck, y ellos crearon una serie de diez novelas. Y entonces decidí que eso, la manera de mostrar mi admiración era homenajearlos escribiendo yo diez. Esto es ese momento en que se te calienta la boca y llega un día en que dicen, maldición, ¿por qué habré dicho yo que voy a hacer las diez? Pero ya estaba en ello y no tenía, y no tenía otra opción. Entonces, bueno, pues empecé a escribir una tras otra, ahí fue el personaje de Mariana de Marco, además, cuando yo empecé a escribir lo que es al final del siglo pasado, yo creo en 1999 o algo así, pues no había muchos personajes, no había mucho policía femenino todavía en España, no existían, bueno, ni un solo juez que fuese, que hiciera el papel de detective en una novela y tal, entonces, pues quedaba bastante original. Ahora ya, no, porque ahora ya son cualquier cosa, los investigadores y no hay originalidad posible, pero entonces era, era, era bastante notable, ¿no? Y entonces, bueno, pues, como digo, fui escribiendo una novela tras otra. Las hay más conseguidas y menos conseguidas. Las hay más, hay una, por ejemplo, que se llama Muerte en primera clase, que es un homenaje a Agatha Christie, directamente, y de Liberado, ¿no? Hay otras, pero la mayoría no, la mayoría, tipo, como homenaje, es el único que hice. Y todas las demás, pues, fueron invenciones concretas en momentos determinados. Decidí cerrar en el jardín botánico, porque para mí es uno de los, mis sitios favoritos de Madrid. Yo vengo, estoy viniendo al botánico desde hace muchísimo tiempo. Es más, venía al botánico a ver cómo podaban los podadores para podar yo mis propias plantas, que tenía bastantes, por cierto. Y, bueno, siempre ha sido un lugar en el cual pasear por él o sentarse a meditar. Un día me encontré a Carmen Posadas, aquí, que también se sentaba a meditar aquí. Bueno, se ve que a más de uno le ha sugerido la idea. Y, bueno, decidí, como digo, cerrar en el botánico, pues, por cerrar en Madrid. Es decir, Mariana de Márquez es un personaje muy peculiar porque tiene ciertas características, ciertas características especiales. Lo primero, es una mujer que no, como digo, no había, incluso tampoco había tantas mujeres jueces o juezas. Entonces, es una mujer, pero era una mujer, yo estaba un poco harto de todos estos novelistas, de todos estos, perdón, detectives de la novela europea, como por ejemplo, Balan, el de Henning Mankel, que eran todos unos cenizos de mucho cuidado. Es decir, son unos detectives que no acaban de creer en la justicia, están desanimados, no se entienden con su hija, sus mujeres le ponen los cuernos, son la desgracia andando. Y a mí ese tipo de cenizos no me gustaban nada. Decidí crear un personaje mucho más positivo que Mariana Marcos es una persona, primero es una luchadora, segundo es una persona que sí cree en la justicia, no cree que la justicia resuelva la vida a nadie, pero cree que hay que cumplirla y que es su trabajo y que tiene que hacerlo. Y es bastante optimista y bastante decidida y bastante peleona. No daba muy bien con el juez, lo que pasa es que un día estuve en un pueblo de Cantabria, estaban en el juzgado resolviendo una serie de problemas y de repente se abrió una puerta y salió una señora que me dejó impactado, una mujer de aspecto, una mujer muy grande, fuerte y que se notaba que mandaba, pero mandaba en lo que más he visto mandar en mucho tiempo. Era pisar el juzgado y decir esta es la jefa. Y entonces pues ahí empecé a ver cómo empecé a redondear un poco mi personaje. Ahí me empecé a ver. Mariana Marcos no es una mujer guapa, es una mujer de muy buena pinta, eso sí, pero no es una persona guapa al uso ni nada. Es grandota, está complejada porque tiene manos y pies demasiado grandes. Es muy alta y por lo tanto intimida a muchos hombres porque en este país existe, supongo que en todos, existe esa cosa de que si tienes una novia que es más alta que tú, todo el mundo se cree con derecho a meterse contigo. Eso me lo dijo Juan García Artelano y tenía todas las razones. Es un poco una sensación machista, ibérica, de decir pero este pequeño ¿qué hace con este pibón? Y entonces pues total, que en ese sentido era intimidante y era una persona que no se arreglaba ante un mundo policiaco en el cual todavía no estaban muy admitidas las mujeres policía y por lo tanto tenía que hacerse valer. Bueno, todos estos detalles van apareciendo a lo largo de las novelas. Novelas que pueden leerse de principio a fin, que es mucho pedir, ya lo sé y no se lo pido a nadie, o sueltas, cada una suelta. Normalmente las fans porque digo, y digo las, porque la mayoría eran fans femeninos, cuando iba a la feria el libro, que es el único momento en que yo voy para firmar estos ejemplares, pues siempre venían a la caseta a hablar de Mariana de Mar como si fuese una amiga común. O sea, me preguntaba ¿y qué hace? ¿y ahora qué está haciendo? ¿y a dónde va? ¿y tiene novio o no tiene novio? Tiene novio. Y ya se había creado una cosa muy simpática y bueno, pues no digo yo que me creiese que el personaje estaba vivo, pero vamos, eso es una cosa que ayuda bastante a crearlo, ¿no? Porque te crea, te da, te produce una simpatía natural tuya que tienes que contener para poder hacer un personaje objetivamente hablando. porque yo creo que un novelista de verdad, lo que se llama un novelista y yo creo que lo soy, no me había metido nunca en lo policíaco, pero sí en el resto de mis novelas, son novelas de alta ambición literaria, que han ido mejor o peor, como se decía de aquel, de aquel persona, si no, si no logró grandes obras, murió por acometerlas. Bueno, pues ese es mi caso. No sé si habré conseguido lo que quería, pero me he dejado la piel. Eso es verdad. Y bueno, pues entonces estuve, estuve, estuve perfeccionando al personaje. Al final, claro, a lo largo de 20 años es alguien que te acompaña, es inevitable, ¿no? Y claro, durante todo este tiempo realmente me ha acompañado y me ha hecho pasar buenos ratos. Y bueno, pues el final, esta es la novela final que tiene, que tiene un final duro, dramático, que para tranquilidad de las lectoras y lectores no muere, porque cuando dije, va a tener un final duro, no sé si les va a gustar, dicen, ay Dios mío que la vas a matar. No, no, no muere. Lo pasa mal, pero no muere. Ahí está. No digo más, porque estoy muy orgulloso de ese final, de esa manera de cerrar. Esta novela a mí me parece estupenda, sinceramente, y aunque me esté mal el decirlo, y cerrar la serie. Es verdad que también algunas personas, algunos lectores habituales me han dicho, o sea, la has cerrado para que pueda salir. No, no va a salir ni a seguir ni de casualidad. O sea, se basaban en esto que hizo con Andoil de resucitar a Sherlock Holmes una vez que lo tiró a través, porque por un precipicio en los Alpes, pero no, en este caso no. termina así porque tiene que terminar así. Es un periodo de la vida de una mujer que pasa de los 39 años a los, prácticamente a los 50. Es un momento muy complejo, es un momento muy interesante de madurez de una mujer y era lo que yo estaba buscando. De tal forma que con esto quiero decir que al ir a buscar un personaje es donde he sido más literario, porque la creación de un personaje es la propia de los verdaderos creadores literarios y por lo tanto me preocupaba menos las tramas. De hecho la novela policiaca es una novela convencional, es una novela que tiene una serie de reglas y que hay que cumplir y que son prácticamente inamovibles. Es una novela la policiaca clásica completamente nació en Entreguerras, entre la primera y la segunda guerra mundial. En los locos años 20 que entró todo el mundo salido de la guerra de la euforia se ha acabado no habrá ninguna otra mientras el fantasma recorría Europa. Pues digamos esto salió como salió el Charleston, esto era para entretenerse, para alegrar a la gente, el policiaco. Y entonces el policiaco, los ingleses lo llaman who do it, que él lo hizo, el policiaco se trataba de proponer un juego al lector y es que usted puede ser un detective, lea esta novela donde como es un juego hay normas y yo voy a cumplir con las normas para que usted pueda descubrir quién es y entonces bueno, es un, digamos, tiene ese tono, ese tono último de juego, los fundadores de esta novela, los creadores del Detection Club que es ilustrísimo porque estaba dirigido por Chesterton al que pertenecía a Gata Christie al que pertenecía en todos los grandes pues dictaron una serie de normas que quien tenga curiosidad las puede buscar en internet buscando por Detection Club las doce o quince normas que hay que seguir para actuar para portarse para no engañar al lector normas del tipo de jamás se podrá descubrir a un asesino analizando cenizas de puro por ejemplo esto era una patada a Conan Doyle creo pero bueno cosas de este tipo el criminal nunca puede ser uno que pasaba por allí tiene que tener presencia dentro de la novela e importancia y desarrollarse también etcétera en fin hay toda una serie de normas muy importantes que eran como reglas de un juego y eran reglas del juego y las reglas había que cumplirlas en ese sentido el margen de evolución de la novela policiaca la policiaca no da mucho de sí lo que pasa lo que pasa lo que pasa es que hay un momento y con esto termino de daña teórica hay un momento en que en los años 40 aparecen escritores como Dasio Hemet Raymond Chandler James Kane y esto esto es lo que hacen es sacar sacar de las familias por así decirlo los problemas los problemas los crímenes y las razones por las que se se producen esos crímenes y sacarlos a la calle y los sacan a la calle en los años 40 de la ley seca del asterismo ahí están Hamet y compañía hay algunos como Chandler o posteriormente Ross MacDonald que siguen situando en familias más o menos pero sí en familias patricias americanas el crimen y la investigación Hamet desde luego no y sobre todo Cosecha Roja que es una obra maestra es una novela de calle pura y dura entonces este sacar el policiaco de la calle cambió mucho de las cosas porque yo creo que acabó dando la coartada para que ahora se escriba todo el mundo novela negra siempre se tenía como género menor como la novela de aventuras o tal y entonces claro daba la sensación los grandes escritores de policíacos ingleses no eran escritores directamente eran eminentes profesores de Oxford que les daba vergüenza escribir policiacas y entonces firmaban con el pseudónimo todos esa es la razón y esa es la zona digamos vergonzante que tenía el género y esto lo estaba diciendo por algo pero se me acaba de ir pues lo que quiero decir es que se tenía como un género menor y al salir la novela policiaca a la calle se extendió es decir ya no suceden las cosas en círculos cerrados sino en una ciudad y ahí ponéis a buscar un asesino y tal cambia completamente las cosas entonces lo que pasa es que digo se consideraba un género vergonzante la gente que escribía policiaca pues tenía cierto complejo de facilonería de hacer las cosas hasta que llegó la gran coartada y la gran coartada es sostener que no que la novela negra para lo que sirve es para hacer denuncia social como si Balzac en el dinero no hubiese hecho denuncia social que es literatura gran literatura pero claro esa fue la coartada que todo el mundo se metiese de cabeza a hacerla y yo creo que eso ha dado lugar a que mucha gente que con poca imaginación se haya metido en la novela negra y hayan creado ahí un barullo que a mi personalmente no me gusta nada pero yo me he creado suficientes enemigos metiéndome con la novela negra como para seguir insistiendo así que lo dejo ahí muchas gracias José María vuestro turno adelante y entonces bueno ahora ya que quiera preguntar cosas sobre el asunto este pues yo encantado de responder no 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 las novelas yo creo que no hay más que dos 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 vertientes una que se ha llamado siempre que además aquí en España se la llamaba con mucho acierto creo novela de crimen y misterio y luego la negra y la negra lo que pasa es que en esta degeneración en que ha entrado no todas por ejemplo Dennis Leheim el norteamericano es un escritor estupendo y es novela negra pero en esta deriva en que ha entrado lo que pasa es que hay hemos entrado en lo sangriento en la perversión absurda y sobre todo en el psicópata en el psicópata hay que darse cuenta de que si un novelista es creador de personajes es exactamente lo contrario para un novelista porque un psicópata cuando si tú le dices al autor y este psicópata ¿por qué hace esto? te dice ¿por qué psicópata? es muy fácil este tipo de personajes de broma o sea un personaje lo tienes que justificar hace algo por algo por la razón que sea pero por algo normalmente cuando se trata de explicar por qué un psicópata pues te dan explicaciones tan siniestras como que de pequeño se hacía pis en la cama y entonces la abuela lo metió a dormir en la casita del perro y con eso desarrolló un odio social absoluto y mata a abuelas bueno pues a quien le convenzan esas explicaciones está bien para mí me parece ridículo y entonces esa es la parte mala que tiene la novela negra una parte de la novela negra yo no voy contra toda ni mucho menos porque hay excelentes novelas de costo pero bueno yo creo que no hay más que esos dos zóneros esas dos vertientes dentro del género policiaco no hay más no hay más no hay más que eso no hay más con eso